Mucha gente ha subido la foto de la joven asesinada en Gurabo y el video también, muy sangriento, sin ningún tipo de censura. Ahora suben la foto del joven que supuestamente la mató, que se ahorcó, sin ningún tipo de censura. Señores, así no. ¿Usted quiere dar la noticia? Puede darla, pero sin estas imágenes tan feas, tan crueles. Entonces, tenemos que pensar en sus familiares, porque ambos tienen familia, los cuales hoy están devastados, destruidos por la situación que ha pasado. No podemos pensar solo en los comentarios, no podemos pensar solo en los likes, no. Ayúdenme ahí, así no se hace patria. Tenemos que pensar en el dolor ajeno. A mí me han mandado fotos y videos de los dos. Yo no lo voy a publicar, yo doy la noticia, pero no lo voy a publicar. Y del joven, mucha gente veo alegrándose. Usted no se puede alegrar de la muerte de nadie. Por favor, vamos a censurar. Ayúdenme ahí.